Un problema añejo en Cancún es la falta de mantenimiento en pasos peatonales. Esta situación pone en peligro a peatones, quienes confían que los autos harán alto total. Pero si los conductores no ven el paso debido a la falta de pintura, lo más probable es que esta combinación resulte en un accidente de graves consecuencias. La ciudadanía expresa su opinión al respecto. Debería estar pintados en muchos pueblos aquí de Yucatán, están pintaditos tal y como debe de ser, con sus señalamientos antes de llegar a 20 metros, topes o paso peatonal a 20 metros. Y aquí si te das cuenta no hay ni un señalamiento que te indique que hay topes a tantas o a tantos. Cuando llegues, pum, pum, puedes atorpear a una persona y no hay nada que te indique. Pues está mal, deben estar bien pintaditos y todo eso. El problema se acentúa, sobre todo por las noches, ya que si a plena luz del día es difícil distinguir el paso peatonal, sin luz resulta casi imposible. Es un problema porque en la noche es muy difícil verlos. Es muy difícil verlos y si a veces pasa uno de golpe o algo, si les falta mucha pintura y a todos, porque en todo lo que es Cancún, así están todos la mayoría. Te tienen que pintar para que el automovilista en la noche vea, porque hay que pensar en las dos partes, tanto en el peatón como en el automovilista. O sea, si no le pones un alto, si no le pones una señal, ¿cómo quieres que lo vea? O sea, tampoco tienen vista infrarroja ni nada de eso. Igual los topes los deben pintar. Los peatones no hacen uso de los pasos, ya que no están pintados y se confunden con el pavimento. En servicios públicos comentan que el oficial mayor no ha enviado el recurso económico destinado para este rubro. Es urgente que se gestionen lo antes posible para que los pasos peatonales de Cancún sean seguros para los benitojuarenses. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision, Israel Chávez.